Me he agradecido de ti Señor por lo que hiciste con tu amor Me has transformado con tu perdón, yo te agradezco mi Salvador Cambiaste mi pene y mi dolor, la tristeza y la amargura, mi llanto y mi dolor Y en esta noche también vamos a tener el privilegio de orar por Emanuel Amén, que ya Dios le permite cumplir un añito de vida Aleluya, pues vamos a orar por estos bebés, vamos a ponernos en las manos de nuestro buen Dios Amén hermanos, vengan por acá mis hermanos, vengan mi hermana también Vamos a orar por Emanuel, un añito de vida, por Juan Diego Que tiene un mes y medio Y vamos a presentarlo delante de nuestro buen Dios Amén hermanos, levante sus manos hacia acá Aleluya Amantísimo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo En esta hora venimos delante de tu presencia Estando en este lugar que ha sido dedicado para la alabanza y la adoración Señor del Cielo Ponemos en tus manos la vida de Juan Diego Yo impongo mis manos y lo bendigo por el poder de tu nombre Jesús de Nazaret Que tu Espíritu Santo descienda en este bebé en gran manera Lo atamos a tu iglesia, lo atamos a tu palabra Y desatamos para Juan Diego la bendición gloriosa de tu Santo Espíritu Y que siempre su crecimiento sea normal Tanto en cuerpo, en espíritu y en alma En conocimiento Señor lo bendecimos en el poder de tu nombre Jesucristo Padre yo oro por su madre Te ruego que te glorifiques en ella juntamente con su Padre Señor Llénalos de tu gracia, llénalos de sabiduría Para que ellos puedan cumplir con el mandato como padres Criar a este niño Juan Diego en el temor hacia ti Tu palabra dice e instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo no se apartara de él Señor que la sabiduría que tu les das a los padres Recaiga sobre este niño Para que este niño sea guiado en todo En tu palabra, en tu iglesia Lo bendecimos Y desatamos la unción de tu Santo Espíritu En el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Felicitaciones hermanos, felicidades Aleluya Oramos por Emanuel Bueno él ya fue presentado Pero hoy vamos a orar por un añito de vida Amén Padre en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor Oramos por Emanuel Y lo pongo en tus manos Señor Gracias por este primer año de vida Que tu le permites cumplir Y lo has tenido en bendición Y así será toda su vida Señor Desatamos para él bendiciones Hasta que sobre y abunde Padre Celestial Lo ponemos en tus manos Agradecidos Por la vida que has dado A este bebé Y por la felicidad que has traído a sus padres Señor yo los bendigo Bendigo a su madre Bendigo a su padre En el nombre de Jesús de Nazaret Y este hogar sea bendito Por el poder de tu nombre En Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Y Amén Gloria a Dios Aleluya Y a su nombre Salmo 78 Versículo 1 Al 3 Amén Tenemos la palabra Dice así la Biblia Escucha Escucha pueblo mío Mi enseñanza Inclinado Vuestro oído A las palabras De mi boca En parábolas Abriré mi boca Hablaré Proverbios De la antigüedad Que hemos oído Y conocido Y que nuestros padres Nos han Contado Amén Oremos hermanos Al Señor En esta hora Que Dios Nos bendiga Con la palabra Señor En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Hoy venimos A tu presencia Para pedirte Que hables Al interno De nuestro corazón Señor Háblanos Enséñanos Ministranos Y que sea Tu Espíritu Santo El Maestro En esta noche Yo me sujeto A la dirección De tu Espíritu Señor Para que De mis labios Solamente pueda Fluir tu palabra Y no palabra De hombres Señor Háblanos Enséñanos Yo me sujeto A tu Espíritu Y Dios del cielo En tus manos Nos encomendamos Por el poder De tu nombre Jesús Amén Y Amén Gloria al Señor Aquí habla Hermano De parábolas Habla de Proverbios Y habla De la Antigüedad Cuando La Biblia Se refiere A parábolas Es O significa Que en algún Sentido Original De superioridad En la acción Mental Normalmente De naturaleza Metafórica O un Prototipo De algo O las frases De una Sabiduría Ética Y cuando Hablamos Ahora por cierto Dentro de las Parábolas Viene Viene En cubierto Algunas Cosas Que Serán Reveladas En su Debido Tiempo De parte Del Señor A sus Escogidos No a todos Le es dado El poder Entender Algo Oculto De una Manera Metafórica En una Parábola Un Proverbio Es Un Enigma Es Una Pregunta Difícil Tal vez Un Refran Enigmático O un Misterio También Y Cuando Habla Aquí De Antigüedad Habla De algo Viejo De algo Pasado O donde Todo Inició Hermanos Nosotros Podemos Mirar Que Desde El Principio A Dios Le ha gustado Hablar En Parábolas En Enigmas Es decir Que las Parábolas No las Inventó Jesús Para que Los Fariseos No Entendieran Es Que Él Quería Enseñar Porque Es Lo que Pronto La Gente Piensa Las Parábolas Son Para La Gente Que Verdaderamente Busca De Dios Y entonces Cuando el Señor Ve el Interés Que Tenemos Él Comienza A Revelarlo Dice Lucas Capítulo 8 Versículo 9 Sus Disípulos Le preguntaron Que Quería Decir Esta Parábola Mire Jesús Les Habló A Los Disípulos Por Parábola Y ellos Se Interesan Y Le Pregunta Que Quiere Decir Esta Parábola Versículo 10 Dice Y Él Dijo A Vosotros Se Os Ha Concedido Conocer Los Misterios Del Reino De Dios Pero A Los Demás Les Hablo En Parábolas Para Que Tremendo Esto Mire Los Disípulos Escucharon Las Parábolas Y En Un Momento No Sabían De Que Estaba Hablando Jesús Y por Eso Ellos Le Preguntan Y cuando Jesús Ve Que Ellos Se Interesan Por Lo Que El Señor Está Hablando Entonces Ahí Es Cuando Les Dice A Ustedes Se Les Concede Conocer Los Misterios Del Reino Pero A Los Demás Se Les Se 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 Para Que Para Que Viendo No Puedan Ver Y Oyendo No Entiendan Hoy en Día Hay mucha Gente Que La Biblia La La Toman Como Que Si Fuera Una Parábola Dicen No Entiendo Nada De La Biblia Por Eso Es Que No La Leo Pero Nosotros Nosotros Nos Hemos Interesado Porque En un Comienzo También Pensábamos Que La Biblia Era Algo Complicado De Entender O Entendemos Que En la Biblia Hay Cosas Muy Hermosas De Parte De Dios Que Nos Sirve Para Nuestro Diario Vivir Y Nos Permite Caminar En El Orden De Dios Y Andando En Este Orden De Dios En El Conocimiento De Su Voluntad De Arriba Vienen Muchas Bendiciones Eso Lo Sonas Con Con Efectos Diferentes Con Respecto A Las Parábolas Vemos Ahí A Los Disípulos Y Las Parábolas A Ellos Les Comienzan A Revelar Misterios Enigmas De La Antigüedad Que Van A Ser Para Ellos Hermano Una Bendición En La Actualidad Que Estaban Viviendo Lo Mismo Que Va A Ser Para Para Nosotros Y Está El Otro Grupo Que Son Los Que No Son Disípulos Y Las Parábolas Para Ellos Les Provoca Que Ceguera Y Sordera No Ven Ni Entienden Que Tremendo Eso Saber Que Para Para Los Que No Son Disípulos La Palabra Los Enigmas Los Misterios Que Están Aquí Escondidos Los Tesoros Las Perlas Para Ellos Les Va Provocar Les Va Y Por Eso Es Que Cuando Ellos Escuchan Un Mensaje Donde Hay Palabra Con Revelación Ellos Dicen Pues No Entendí Nada Esa Cosa Estaba Muy Aburrida Más Bien Me Voy De Aquí Pero Para Los Que Estamos Caminando Como Disípulos Del Señor Hermano Se Nos Abre El Entendimiento Y Decimos Que Precioso Esto Que Maravilloso Lo Estoy Lo Estoy Entendiendo Gracias A Dios Que Aquí Hermano Podemos Declarar Que Somos Disípulos Amén O Que Aquí Habemos Puro Disípulos Del Señor Porque Creo Que Todos Tenemos El Interés De Seguir A Cristo Amén Y De Conocerle Más Entonces Las Parábolas No Nos Deben Asustar A Nosotros Si No Todo Lo Contrario Nos Deben De Que Revelar Misterios A Nuestras Vidas Misterios Divinos Y Cuando Se Nos Ha Revelado Estos Misterios Hermano Nos Da Como Mayor Interés De De Conocer De Entender De Buscar De Seguir Más Al Señor En El Evangelio De Mateo Se Menciona Siete Parábolas Concernientes Al Reino De Dios Y Cada Una De Estas Parábolas Es Un Paso En El Que Se Refleja A A Cada Uno De Nosotros Hermano La Voluntad De Dios Y Podernos Compenetrar Más Hasta Llegar A Poder Manifestar En Nuestras Vidas Que Somos Parte De Ese Reino Amén Que Somos Parte De Ese Reino Puede Decir Conmigo Yo Soy Del Reino del Señor Cuando Usted Puede Entender Bien Estas Parábolas Lo Va A Decir Con Más Confianza Y Decir Pues Yo Soy Si Soy Del Reino De Dios Amén Porque De Pronto Cuando No Entendemos Mucho Acerca Del Reino Decimos Pues Hay Que Decir Porque Él Dice Que Diga Si Soy Del Reino De Dios Pero Cuando Tenemos Revelaciones No Necesitamos Que Nos Anden Preguntando Siempre Voy A Demostrar Ser Parte Del Reino De Dios Amén Mateo Capítulo Trece Versículo Dice Aquí La Palabra Y Les Hablo Muchas Cosas En Parábolas Diciendo He Aquí El Sembrador Salió A Sembrar Esta Es La Primer Parábola Que Vemos Aquí La Parábola Que Se La Conoce Como El Sembrador La Parábola Podemos Decir Esta Es La Parábola Del Embarazo Porque Hermano En Esta En Esta Parábola Notamos Algunas Situaciones Importantes Aquí Dice El Sembrador Que Sale A Sembrar Se Habla De Un Sembrador Que Salió Al Campo Juan 16 28 Dice Salí Del Padre Y He Venido Al Mundo Ahora Dejo El Mundo Y Otra Vez Voy Al Padre El Vino Hermano De Lo Celestial Y Vino A Esta Tierra Natural Y El Es El Que Vino A Sembrar Quien El mismo Señor Jesucristo Amén El Sembrador Entonces Podemos Decir Que Es El Hijo Es Cristo Jesús Aleluya Ahora Habla Aquí De La Semilla La Semilla Sembrada Y Es La Misma Porque Vemos Que Tiró Bastante Semilla Pero Toda La Semilla Es La Misma Es La Misma Palabra La Palabra Es Una Sola No No Ha Cambiado La Palabra No Se Nota Que Que El Sembrador Haya Usado Diferentes Semillas En Diferentes Campos No Usó Una Una Sola Semilla La Misma Semilla La Misma Semilla Que Viene Aún Dándola Hasta Estos Tiempos Amén Cristo Usó Esa Semilla Y En El Proceso De La Siembra Nosotros Podemos Notar Cuatro Tipos De Terrenos Amén Entonces La Semilla Decimos Que Es La Palabra Que Ha Sembrado En Nosotros Es La Misma Amén Estamos De Acuerdo Hermanos Y Vemos Cuatro Terrenos Diferentes O Sea Que Esa Misma Semilla Se La Dividió En Cuatro Porciones En Cuatro En Cuatro Partes Como Eran Estos Estos Terrenos Sabemos Que La Semilla Entonces La Palabra Y Fue Dividida En Esas Cuatro Porciones Aleluya Todos Los Terrenos Fueron Sembrados Lo cual Indica Que No Quedará Nadie Sin Recibir La Semilla Todo El Mundo Ha Recibido La Semilla Nadie En Esta Tierra Puede Decir Yo Nunca Recibí Ese Tipo De Semilla Todo El Mundo Ha Tenido Hoy En Día La Oportunidad De Recibir La Semilla De La Palabra Del Señor Amén Entonces El Tipo De Terreno Es Determinante Para Los Resultados Que Va Dar La Semilla Ahí Habla De Un Terreno Que Se Lo Conoce Como A Orillas Del Camino No En El Camino Sino A Orillas Del Camino Eso Que Es Indecisión Así Hay Mucho Porque Nosotros Somos El Terreno Entonces Amén El Sembrador Es Cristo Las Semillas La Palabra Somos Nosotros Entonces Hay tipos De Terrenos Uno Que Se Conoce Como Orillas Del Camino Que Son Indecisos Hay Mucha Gente Muy Indecisa Cuando Se Les Entrega La Palabra Hay Otro Terreno Que Se Lo Conoce Como En Pedregales Quiere Decir Que No Hay Profundidad Eso Indica Que Hay Mucha Gente Que Es Muy Superficial Una Santidad Pero Externa Y Cuando Viene La Prueba Pues Hasta Ahí Llega Y Otro Terreno Que Es El Terreno De Los Espinos Los Espinos Es El Producto De Una Tierra Maldecida Porque Dice Que Habrá En Tierra Maldecida Espinos Y Abrojos Entonces Hay Un Terreno Que Son Un Terreno De Espinos Y Abrojos Una Tierra Una Tierra Maldita Que No Permite Que La Semilla Crezca Dice Que Los Espinos La Ahogan La Palabra Y Entonces Queda Sin Fruto Esa Esa Gente Que Camina Bajo Maldición Hermano Hay Mucha Gente Que Se Les Lanza La Palabra Se Les Da La Palabra Pero No Permite Que La Palabra Produzca Fruto Porque Porque Están Bajo Una Maldición Y El Cuarto Terreno Es La Tierra Buena Y Solo Esta Tierra Es La Que Fructifica Es La Que Produce La Que Da El Fruto Hermano Que Que Tenga La Palabra Que Ha Sembrado El Sembrador Hermano Entonces Se Declara Que Hubo Un Embarazo Y Del Embarazo Vino El Fruto Porque Allí Se Colocó Una Semilla Pero Debemos De Cuidar Nuestro Embarazo Digámoslo Así De Una Manera Espiritual Debemos De Cuidar La Semilla Que Dios Ha Puesto En Nosotros Porque Ahí En Esta Parábola Habla De Aves Habla De Piedras Y Habla De Espinos ¿Verdad Que Si? Si usted La puede Analizar Un Poquito Entonces Hermano Las Aves Son Los Enemigos Que Vienen A Los Que Están Despreocupados Y Les Hacen Olvidar La Palabra Y La Palabra Perdón Y Ya Quedan Sin Semilla Y Sin Semilla Pues No Van A Tener Nada Las Piedras Hermano Hace Que No Se Pueda Profundizar Y Están Ahí Siempre Por Encima Llevando Una Doctrina Leve Una Doctrina Muy Sencilla No 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 Les Permite Echar Raíces Y Es Por Eso Que La Gente Estando Dentro De La Iglesia Aún Siguen Pensando Será Que Estoy Bien Aquí O Será Que Me Voy A Otra Porque No Tiene Tirado Raíces Hermano Porque Cuando Echamos Raíces Hermano No Nos Mueve Nadie No Nos Mueve Nadie Ahí En La Iglesia Nipial Tengo Unas Personas Que Iniciaron Conmigo Hace Hace 26 Años Y Ya Están Ancianas Que Les Han Hecho Y Ahí Han Estado Y A mí Me Han Dicho Pastor Si A mí Me Me Sacan Por Esa Puerta Por Esa Otra Me Estoy Entrando Otra Vez Yo Digo Verdaderamente Están Puesto Raíces Y Les Han Hecho De Todo Hermano Y Ahí Están Firmes Firmes Eso Es Echar Raíces Pero Pero Ha Habido Otras Personas Hermano Que Que Han Estado Sobre Piedras Y Entonces No Tienen Raíces Y Cualquier Medio Ventarrón Para El Piso Para Afuera Chao Me Voy No Esa La Voluntad Y Luego Habla De Los Espinos Los Espinos Hermanos Son Esas Fatigas Que El Hombre No Puede Superar Dice Dice La 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 Biblia Que Los Espinos Son Los Afanes De Este Mundo Y Mucha Gente Deja Que Los Afanes Del Mundo Los Ahoguen Quedando Sin Fruto Y Ahí Está Pues Así Es El Reino De De Los Cielos Hermano Así Es El Reino De Nuestro Buen Dios Así Es Que Nosotros Hemos Determinado Ser Tierra Buena Donde Recibimos La Semilla Del Señor Permitimos Que La Semilla Produzca Crezca Produzca Y Brote Raíces Y Ahí Estamos Amén Pero En Mateo 13 24 Habla De Otra Parábola Y Dice La Palabra Jesús Le Refirió Otra Parábola Diciendo El Reino De Los Cielos Puede Compararse A Un Hombre Que Sembró Buena Semilla En Su Campo Y Esta Es La Parábola Del Trigo Y La Cizaña Los Verdaderos Hermanos Y Los Falsos Hermanos Se Da Eso Se Da En Esta Segunda Parábola El Reino También Corresponde A Una De Nuestras Etapas En El Proceso De La Edificación Del Reino De Dios En Ella Podemos Notar Que El Hombre El Hombre Que Siembra Y El Campo Ahora Dios Sigue Sembrando Podemos Decir Que Dios Sigue Sembrando Pero Surge Otra Siembra La Siembra Del Enemigo Que Terrible Eso Y Cuando Viene La Siembra Del Enemigo Cuando Los Se Duermen El Enemigo Pone Su Semilla Pone Su Simiente Hermano Allí Para Que Para Que Crezca Y El Enemigo Aprovecha De De Ese Momento De Cansancio De Fatiga De Adormecimiento Que La Gente De Pronto Se Confía Y Entonces No Se Da Cuenta Cuando El Enemigo Viene Y Le Mete Semilla Llamada La Cizaña Y Y Los Siervos Después Se Dan Cuenta Que Hay Cizaña Y No Son Los Hombres Sino Los Siervos Los Ministros Los Que Se Dan Cuenta Que En El Campo Fue Sembrada Cizaña Esto Esto Proyecta A dos Situaciones El Siervo Aquel Que Que Es Esclavo Del Señor Que Acepta Que Que En El Se Cumpla La Palabra Puede Distinguir Cuál Es El Trigo Y Cuál Es La Cizaña Aun Cuando Los Dos Vayan Creciendo Juntamente Y Lo Tremendo Es Que Si Miramos La Cizaña Y El Trigo Son 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 Casi Iguales Los Dos Tienen Espigas Mismo Color Usted Mira La Cizaña Y El Trigo Aparentemente Son Iguales Los Diferencia Es El Fruto El Trigo Produce Trigo Y La Cizaña No Produce Nada Solo Basura Hermano Y El Único Que Puede Distinguir Eso Es El Ministro Los Siervos Del Señor Segundo Lugar Los Siervos O Los Ministros Son Especialmente Aquellos Que Pueden Distinguir Estas Dos Estas Dos Plantas Por Medio De El Discernimiento Por eso Es que Hermano En la Iglesia En quien Podemos Confiar Es En el Ministro En el Ministro No En el Trigo No En los Hermanos Sino En el Ministro Porque Si Dios Pone Un Ministro Le Da La Facultad Para Poder Discernir Y Luego Aquí Habla De La Ciega De La Cizaña Y El Trigo Y Se Corta Primero La Cizaña Y Luego El Trigo Y Van A Diferentes Lugares La Cizaña Va A Donde Al Fuego Y El Trigo Va Al Granero Del Señor Hermano Nosotros No Podemos Permitir Que En Nuestra Vida El Enemigo Vaya Sembrar La Semilla De La Cizaña Hay Mucha Gente Que Está Dentro De 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 La Iglesia Del Señor Pero Se Dejaron Meter La Semilla De La Cizaña Y Se Convirtieron En Que En Cizañas Ahí Los Vemos Llegan Con Biblia Se Conocen Todos Los Cánticos Saben Orar Pero La Diferencia Es Que No Hay Frutos No Hay Frutos Y Entre Trigo Y La Cizaña El Trigo No Puede Discernir Si El Que Está Al Lado Es Cizaña Por Eso Tenemos Que Confiar En El En El Ministro Del Señor Vuelvo Y Le Repito Que El Trigo Y Las Cizañas Son Aparentemente Iguales Por Eso Es Que El Trigo No Puede Discernir Que El Que Está Al Lado Es Trigo O Es Cizaña El Único Que Puede Discernir Es El Ministro Porque Dios Le Da El 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 Miren Hermano A Esto Y Esto Que Esto Venía De Parte Del Señor Y Yo Miro Digo No Es De Parte De Dios Por El Sencillo Hecho De Que Nos Permite El Señor Conocer El Verdadero Trigo Y Nos Permite Conocer La Cizaña Así es Que Hermano Anoto Aquel Que Se Le Acerca Y Le Diga Dios Me Mostró Dios Me Dijo Dios Me Hizo Ver Esto Y Tienes Que Hacer Esto Y Te Doy Una Dirección Hermano Tenga Cuidado Con Eso Para Eso El Señor Pone Los Ministros Si Usted Escucha Que Alguien Le Dijo Dios Me Mostró Y Estando En La Misma Iglesia En La Misma Congregación Y Viene El Señor Y Le Habla A Una Persona Y Dile A Esta Otra Persona Esto Y Esto El Señor Nunca Va Hacer Eso Porque El Señor Siempre Ha Tenido El Testimonio Del El Respeto Y Si El Señor Levanta Un Ministerio Levanta Un Ministro Pues Dios Lo Va Hacer A Través De El Ministro No Del Trigo Hermanos Entendamos Esto Muchas Veces Nosotros Nos Dejamos Confundir Y Viene Algún Hermanito Por Allí Que Soñó Algo Porque Anoche Comió Pollo Con Salchichas Y Entonces Hermano Le dio Una Indigestión Y Comenzó A Tener Visiones Raras Y Al Otro Dice Hermano Yo Lo Miré En Medio De Mis Salchichas Y De Mi Pollo Y Que El Señor Le hablaba Y Dice Hermano Tenga Cuidado En Eso Por Favor Tenga Mucho Cuidado En Eso Porque Dentro De La Iglesia Va Estar El Trigo Y Va Estar Las Cizallas Aquí Lo Declara El Señor Por Por Parábola Amén Amén Hermano En Mateo 13 Versículo 31 Y 32 Habla De Otra Y Dice Le Refirió Otra Parábola Diciendo El Reino De Los Cielos Es Semejante A Un Grano De Mostaza Que Un Hombre Tomó Y Sembró En Su Campo Y Que Todas Las Semillas Es La Más Pequeña Pero Cuando Ha Crecido Es La Mayor De Las Hortalizas Y Se Hace Árbol De Modo Que Las Aves Del Cielo Vienen Y Anid Esto Quiere Decir Que La Roca Se Convierte En Un Monte Y Lo Cubrió Todo En Esta Parábola Se Vuelve A Ver Una Siembra Si Vemos Aquí Otra Vez Una Siembra Pero Ya No Siembra Trigo Ahora Solo Es Un Pequeño Grano De Mostaza Y Podemos Ver Algo Importante Algo Muy Importante Vemos La Semilla Vemos El Hombre Que Siembra La Semilla Que Es El Padre Él Fue Quien 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 Envió A su Hijo Al Mundo Para Que Todo Que En Él Crea No Se Pierda Sino Que Tenga Vida Eterna Amén Vemos Ahí La 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 Semilla Que Entonces Se Convierte Jesús En Esa Semilla Constituido Como Uno De Los Más Pequeños Porque Él Nació Como El Hombre Más Humilde De La Tierra Más Humilde Que Nosotros Por lo Menos Nosotros Nos Recibieron Algunos Tal vez En Un Hospital En Una Buena Casa En Una Cama Ahí Con Una Partera Tuvimos O El Médico La Enfermera Que Se Yo y Nos Pusieron Hasta Pañales A Nuestro Señor No La Atendió Ninguna Partera A su Madre Ni Hubo Pañales Entonces Fue El Hombre Más Humilde Que Existió En Toda La Tierra Pero Él Se Viene A Ser El Grande Amén La Semilla Crece Y Se Hace La Más Grande La Roca Que Es Cristo Que Fue Cortado De Allá Del Padre Y Luego Viene Aquí A La Tierra Como La Roca Crece Y Se Convierte Ahora En El Gran Monte Aleluya Con Que Él Ha Hecho Crecer La Iglesia La Iglesia Ahora Se Convierte En El Cuerpo De Cristo Que Es Poderoso Aquí En La Tierra Ha Crecido Tanto Que Aún Llegan Las Aves Y Las Bestias A Posar Sobre Sobre Este Gran Árbol Amén Y Ese Es El Ataque Que Viene Contra La Iglesia En Esta Proyección De Digámoslo Así De La Parábola El Crecimiento Del Grano De Mostaza Que Es Figura Del Crecimiento De La Iglesia Del Cuerpo Místico De Cristo Hermano Mas Sin embargo Al Momento De Crecer También Aquí Dice Que Llegan Seres Indeseables Seres Indeseables Las Aves Son Figuras De Demonios Agentes De Mal Que Se Quieren Enseñorear Allí En Los Aires Y Vienen A Obstaculizar El Crecimiento De La Iglesia Quieren Detenernos Las Bestias Representan A Hombres Naturales Que También Quieren Venir A Hospedarse Dentro De La Iglesia Siendo Causa Dentro De La Iglesia De Problemas De Dificultades Hermano Yo Tengo Muchas Reuniones Con Pastores Y Con Ellos Dialogamos Después De Nuestra Reunión O Antes De La Reunión Y Todos Llegamos Al 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 La iglesia ha tenido entonces los ataques de las aves que son de demonios y ataques de las bestias que son hombres que tratan de obstaculizar el crecimiento de la iglesia Hubo un tiempo hace varios años atrás, estoy hablando tal vez de hace unos 18 años atrás La iglesia de Ipiales había tenido un crecimiento muy especial Estábamos reuniéndonos alrededor de cada culto unas 2000, 2500 personas Era algo muy bonito, estábamos pasando un tiempo maravilloso y teníamos un equipo de trabajo, de líderes Pero hoy podemos darnos cuenta que el enemigo nos envió unas bestias que se nos metieron ahí dentro de la iglesia como líderes Y llegó un momento cuando yo decía hermanos vamos a realizar esta actividad, esta campaña evangelística Y se paraban y decían pero pastor para qué vamos a hacer más campañas Si con toda la gente que tenemos aquí todavía no la hemos alcanzado a disipular para qué vamos a atraer más gente Y entonces el uno sí decía pastor para qué esto y entonces todo lo que Dios ponía en mi corazón a hacer ellos me lo detenían Hermanos vamos a hacer esta cosa, esto, lo otro y ellos decían no para qué si lo que estamos haciendo Más bien terminemos lo que estamos haciendo Dios me ponía cosas a hacer y ellos decían no, no, no Y hermano que terrible eso Hasta que el Señor tuvo que orar y sacar esas bestias malas que hubo en la iglesia Hubo una división porque un hombre, un hombre comenzó a manipular a los líderes Me manipuló a los ancianos, me manipuló a los diáconos, me manipuló a los de la alabanza Llegó un momento que los de la alabanza dijeron no pastor ahora ahí no subimos ¿Y por qué? No, no somos dignos de subir allá Hermanos me quedé sin alabanza, teniendo un tremendo equipo de alabanza Nadie quería subir a hacer la alabanza Otros diáconos me renunciaron, me dijeron pastor renunciamos, no somos dignos de ser diáconos Y otros estaban ahí para estorbar Ancianos que querían sacar al pastor y ser ellos los que dirigen la iglesia Que tremenda cosa, este hombre hizo un trabajo muy diabólico en la iglesia Y entonces el Señor tuvo que sacar y salió una gran parte de gente Y se le llevó a este hombre, se llevó y formó por allá una academia bíblica Y mucha gente se fue con él y oye hermano fue tremenda la cosa Pero hoy me doy cuenta que fue bueno porque Dios sacó las bestias y dejó el trigo Hermano entonces se cumple esta parábola Que la iglesia comienza a crecer pero tratan de impedir el crecimiento Las aves que representan demonios y tratan de impedir el crecimiento El mover del cuerpo de Cristo las bestias Que son gente que no se han convertido, hombres naturales Que su corazón está más ligado a lo natural que lo espiritual Mateo capítulo 13 versículo 33 Menciona aquí otra parábola Dice la Biblia y les dijo otra parábola El reino de los cielos es semejante A la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina Hasta que todo quedó fermentado Esta es la parábola de la mujer que esconde la levadura en la harina Aquí en esta parábola vemos a una mujer Vemos tres medidas de harina Vemos la levadura Y estos tres elementos representan algo muy importante La mujer que esconde la levadura Es la falsa iglesia Y para ello utiliza tres tipos de levadura De las cuales el Señor instruyó acerca de que debemos nosotros cuidarnos de ella Las tres medidas de harina Esta mujer esconde la levadura en tres medidas de harina O en tres porciones de harina Las cuales forman una sola masa Y esto es figura de cuerpo, alma y espíritu Que nosotros somos delante del Señor Amén Somos una sola masa hermano Pero aquí está cuerpo, alma y espíritu Que forman todo nuestro ser integral Y dichas partes deben ser mantenidas Como dice la palabra sin mancha Que todo nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu Sean guardados e irreprensiblemente hasta la venida O para la venida de nuestro Señor Jesucristo Entonces tenemos que cuidar Ahora note que cada medida de harina Equivale a aproximadamente a 13 litros de harina Eso es lo que equivale aquí Según el griego que está en la palabra sató Significa que es más o menos 13 litros de harina Y el 13 es un número de rebelión Es el número de la rebelión Y esto podría indicar una situación De rebelión dentro de la harina La cual hace que hermano La iglesia pueda ser contaminada O una iglesia falsa puede ser levantada En una manera de rebeldía Ahora la levadura Tiene varias proyecciones La levadura es figura de corrupción Ahí entra entonces en aquella iglesia Malicia, maldad Provoca un falso crecimiento Porque la levadura en el pan Lo que produce es una hinchazón Si se inflama Entonces es un falso Un falso crecimiento Por eso es que cuando Cuando se instituyó la Santa Cena No hay que usar el pan con levadura Porque representa contaminación La levadura también proyecta A la falsa doctrina Hoy en día hay muchas congregaciones Con unas doctrinas Que yo no sé de dónde las sacan Pero las sacan y ahí están Y hermano a mucha gente Los andan leudando Con esa doctrina todo rara Doctrina rara Eso es lo que tenemos que nosotros cuidarnos Y la levadura dice que es escondida Como las cosas que salen del corazón Del hombre Van por dentro Pero por fuera Se ven Se ven sin Sin defecto Pero el problema está dentro Hermano así hay Muchas 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 gente Que pertenece a este tipo De iglesias Leudadas Que aparentemente Son buenas Pero por dentro Está Está la maldad Esa es la parábola En la cual nosotros Debemos de cuidarnos Porque en este tiempo Habrá ese tipo De iglesias Amén En quinto lugar En Mateo 13 44 Habla de otra parábola Y dice El reino de los cielos Estamos hablando De las parábolas Y como es el reino De los cielos Porque nosotros Debemos de ser parte De este reino Del Señor Amén Dice el reino De los cielos Es semejante A un tesoro Escondido En el campo Que al encontrarlo Un hombre Lo vuelve a esconder Y de alegría Por ello Va Vende Todo lo que tiene Y compra Aquel campo Esta es La parábola Del tesoro Escondido Hermano Nos es concedido A nosotros Ser Tesoros Diga conmigo Soy un tesoro En esta parábola Se destacan Algunos elementos Muy importantes Tesoro Escondido La Biblia dice Que su iglesia Su pueblo Será Un especial Tesoro Amén Por eso es que le digo Que usted diga Soy un tesoro Somos un tesoro Somos un pueblo O un reino De sacerdotes Y somos una nación Santa Sin embargo Notemos que Que Estaba figurando Su verdadero Pueblo Escogido Nosotros Los redimidos Por la sangre De Cristo Jesús Para que Su tesoro Hermano Sea Escondido Guardado Y que hace Su tesoro Escondido Escucha su voz Y guarda Su pacto Ahora Este tesoro Es guardado En un campo El tesoro Que somos nosotros Lo esconde Lo guarda En un campo Y el campo Donde fue Escondido El tesoro Hermano Es prácticamente En el mundo Sin embargo El tesoro O nosotros No pertenecemos Al mundo Por eso es que Pablo dijo Señor estoy en el mundo Pero no soy del mundo Amén Así es que estamos En este mundo Pero estamos guardados Estamos guardados No tenemos nada Que ver con Con el mundo Amén Y luego vemos Aquí el hombre Que encuentra El tesoro Que es Cristo Jesús Que baja Y nos toma A sí mismo Este tesoro Que somos nosotros Para llevarlo A su gloria eterna Lo encuentra El tesoro Lo revisa Pero allí Hermano Dice la Biblia Que lo dejó guardado Lo dejó guardado Nuevamente Ahí en el mundo El Señor Inspecciona El tesoro Pero lo encuentra Sucio Y esta es la iglesia Que solamente De pronto Llega a ser El tesoro Debiéndose Quedar En Hermano Allí en la En la En esas Tribulaciones Que vienen Para Para que sea Limpiada Sus vestiduras Hermano Porque la Biblia Dice que se le Concedió a la iglesia Que sea vestida De lino fino Porque antes Como estábamos No estábamos Vestidos De lino fino Estábamos Enmugrados Digámoslo así Hermano Pero Es allí En el mundo Que Que nosotros Al ver Tantas Tribulaciones Y padecimientos Busquemos La dirección Del Señor Y de ahí Viene la Santificación O la limpieza Para nuestras vidas Que solamente Viene Para Su pueblo Su tesoro Escondido Amén Para que al final El Señor Venga y saque El tesoro Cuando Cristo Venga en su gloria Entonces Es descubierto Nuevamente Su tesoro Pero ya limpio Ya purificado Esos debemos De ser nosotros Amén Hermano Amén La sexta parábola Dice Mateo Trece Cuarenta y cinco Y cuarenta y seis El reino De los cielos También es semejante A un mercader Que busca Perlas finas Y al encontrar Una perla De gran valor Fue y vendió Todo lo que tenía Y la compró Esta es la parábola De la perla De Dios Esta parábola Presenta Lo que Lo que debe Ser Hermano El objetivo Del verdadero Amor De Dios En nosotros Ser La perla De Dios Cuántos pueden decir Soy la perla De Dios No conformarse A ser el terreno Que produce Al ciento por uno Ni el trigo O la rama Del árbol De mostaza Ni hermano Ser la harina Si no O el tesoro Escondido Si no Que hermano Nosotros Debemos de ser O llegar a ser Esa perla El mercader De perlas Finas Hermano Aquí vemos De la parábola Anterior Que El Señor Subió De nivel Hermano A la iglesia Pero también Ahora Declara ser Como el mercader Cristo Que compra Exclusivamente Sus perlas Finas Las adquiere La perla Entonces es La amada La iglesia Verdadera La perfecta La única La preferida Dentro de todas Las doncellas La más hermosa Eso es lo que Tenemos que ser Nosotros hermano Como iglesia De Cristo La más hermosa Aquí Entre todas Las doncellas En esta tierra Amén Y se forma A partir De un granito De arena Somos nosotros Hermano En nuestra naturaleza Terrenal Como granitos De De arena Que luego En el Señor Vamos a alcanzar A ser Perlas De Dios Amén El proceso De la formación De una perla Hermano No lo sé Muy bien Pero sé Que es un proceso Muy largo Para que cuando Cuando llegue Hermano A A A A A hacer Una serie De capas De 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 nácar Hermano Fuerte Hermosa Va a valer Mucho Va a valer Mucho Hermano Y Y hermano Que está Constituida De esas capas Y eso Cada vez Es un Trato Un trato De purificación Para alcanzar A ser La escogida Amén Tenemos que llegar A ser La escogida Y por último Ya para Para irnos Hermano Mateo 13 Verso 47 Al 50 Habla De otra Parábola Que es El reino De los cielos También es Semejante A una red De Barredera Que se echó En el mar Y recogió Peces De toda clase Y cuando se llenó La sacaron A la playa Y se sentaron Y recogieron Los peces Buenos En canastas Pero echaron Fuera Los malos Así será El fin Del mundo Los ángeles Saldrán Y sacarán A los malos De entre los Justos La parábola De la red Esta séptima Parábola Hermanos Muestra Prácticamente El desenlace Del reino De los cielos Aquí ya 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 no No está La perla No está El mercader De las perlas Solo Encontramos Toda clase De peces Buenos Y malos Los cuales Serán Separados La red Hermano Es el elemento Que se usa Para agarrar Todo Y así será Hermano Señor Vendrá Y reunirá A todos La red Es llevada A la orilla Eso es Tipo De juicio Juicio Final Cuando la La red Es llevada A la orilla Comienza La selección Los buenos A un lado Y los malos Al otro lado Cristo mismo Que es el Pescador De hombres Va a Supervisar Hermanos Esa Esa Separación Hermano Allí Decimos Que ya La perla No está Entonces Quienes Son estos Hermano Son los Que después Que ya El Señor Sacó Las perlas De su Reino Hermano Hará La última El último Escogimiento Y allí Prácticamente Será un Juicio Un Juicio Un Juicio Final Hermano La pregunta Es En que Parábola Del reino De los Cielos Nosotros Estamos Viviendo La del Sembrador Somos Nosotros El buen Terreno Que debe De preocuparse Producir Al ciento Por uno La palabra O Estamos En el Trigo Y la Cizaña Donde Dios Lucha Para que Para que Se produzca Los buenos Frutos Y No seamos Estorbados Por la Cizaña O el Grano De mostaza Que hemos Venido a hacer Nosotros Como las Ramas De ese Gran Árbol Que crece Y se Esfuerza Para Para no Dejar Que las Aves Las Aves Perdón Y los Espíritus Inmundos Aniden En Nosotros O Somos De De la Levadura Escondida O De todos Somos Harina Y se Cuida De que De que No la No la Dañen O no la Pudran Con tres Levaduras Como es El legalismo La Incredulidad Y la Soberbia Esas son Las Levaduras Hermano Que están Dañando La Harina O Somos Del Tesoro Escondido Ese Tesoro Del Señor Que lo Ha Guardado O Somos De la De la Perla Escogida Porque Recuerde Que no Es Suficiente Ser Tesoro Debemos Ser Lo Mejor Del Tesoro Las Perlas Amén La Amada La Que va A Ser Arrebatada O Estamos En La Red De La Barredera Queremos Ser De Esos Peces Que Están Dentro De La Red Donde Buscan Alcanzar La Calidad Buena Para Que El Señor Los Escoja O Ya Somos La Perla Hermano Nos Queda A Nos Escoger Y Declarar Por La Fe Lo Que Debemos De Ser En Este Reino Que El Señor Constituido Porque Recuerda Hermano Que El Señor Jesucristo Decía El Reino De Los Cielos Se Acercado Entonces Si El Reino De Los Cielos Se Acercado En Que Parábola Nosotros Nos Nos Ubicamos Que Parábola Somos Yo Le Dejo De Tarea En Su Corazón De Discernir En Que Parábola Yo Estoy Ubicado Amén 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 Hermanos Y el Señor Nos Va Dar El Entendimiento Para Saber En Cuál Y Allí Nos Vamos A Quedar Y Vamos A Luchar A Luchar Para Ser Del Reino De Los Cielos En Ese Sentido Lo Mejor De Lo Mejor Amén Póngase Sobre Sus Pies Hermanos Vamos A Darle Gracias Al Señor Aleluya Bendito Sea El Señor Oramos A Dios Démosle Gracias Por La Palabra Que Hemos Leído En Esta En Esta Noche Padre En El Nombre Poderoso De Cristo Jesús Nuestro Señor Y Salvador Hoy Venimos A Tu Presencia Para Poner En Tus Manos Nuestras Vidas Y Ser Ese Pueblo Tuyo Señor Que Continuamente Nos Está Revelando Tus Secretos Tus Misterios A Veces Lo Haces Con Parábolas O Con Proverbios Tu Espíritu Nos Revela Las Cosas Que Debemos De Entender Y Saber Señor No Queremos Estar Lejos De Ti No Queremos Estar Lejos De Tu Bendita Presencia Queremos Estar Dentro De Ti Señor En Esos Planes Maravillosos Que Tú Tienes Para Con Tu Pueblo Con Tu Nación Santa Con Tu Pueblo Escogido Con Ese Pueblo Lleno De Reyes Y Sacerdotes Ese Pueblo Adquirido Por Ti Señor Ese Es el Pueblo Que Queremos Ser Aquí Estamos Señor En Tu Maravillosa Presencia Oh Bendito Eres Quiero Quiero Estar En Tu Presencia Te Puedes Ir En Esta Noche Quiero Estar En Tu Presencia Y Poder Contem Te Adorar Dígale Quiero Estar En Tu Presencia Señor Quiero Quiero Estar En Tu Presencia Y Poderte Contemplar Necesito Estar Contigo Necesito Adorar Dame Bebé Bebé De Tu Manantial Dame Bebé Bebé Dígate Yo necesito Más Necesito Más Dame Bebé Bebé Oh Sí Señor De Tu Manantial Dame Bebé Necesito Necesito Más Señor Yo necesito Más Necesitamos Cada día Más De Tu Presencia Necesitamos De Se Y Te De Perfeccionan Oh Dios Que Tus Semillas De nosotros Para ser los verdaderos Hijos tuyos Merecedores de tu gloria Merecedores de tu herencia Señor Aleluya Señor Oh bendito Bendito eres tu Señor Dile eres tu Señor Amén De tu mano Ante Dame Bebé Yo necesito más Necesito más Dame Bebé De tu mano Ante Dame Bebé Necesito de mi Señor Lo que hiciste con tu amor Me has transformado con tu perdón Yo te agradezco mi Salvador Cambiaste Mi pena y mi dolor La tristeza y la amargura Mi llanto y mi temor